La igualdad real en las empresas es un reto que el Ayuntamiento de Almería se ha marcado gracias a la colaboración con asociaciones como Almur y otras entidades privadas como Cajamar. Gracias al convenio firmado en su día, la aplicación de los planes de igualdad en las empresas de la capital se está haciendo realidad. Medidas que no solo repercuten en la conciliación de la vida familiar y laboral, sino también en la producción de la propia empresa. Para nosotros, para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, la igualdad de oportunidades es uno de nuestros objetivos más firmes, en los que más empeño ponemos y en el que más trabajamos. Y con esta entrega de placas, hoy queremos reconocer la labor de estas empresas, la conciencia que demuestran la voluntad de seguir aplicándolo con todas las personas que forman parte de sus diferentes plantillas. Para mí, siempre ha sido muy importante que el Ayuntamiento de Almería se implique en materia de igualdad y nos convirtamos en el mascarón de prueba de las políticas de igualdad. Para reconocer este logro, hoy se han entregado distintivos a las cinco empresas que ya aplican estas medidas, un ejemplo a seguir a las que seguro les siguen más entidades. Porque gracias al programa nunca ha sido tan sencillo disponer de un plan de igualdad y además a coste cero y con un itinerario personalizado que ha estado guiado en todo momento por Almur. Insisto, la igualdad entre hombres y mujeres solo aporta beneficios para las empresas, favorece las relaciones laborales, retiene el talento y aumenta su competitividad. Por ello, reitero mi admiración hacia las empresas y empresarios que se han incorporado al plan Empresas 30T y que ya están introduciendo medidas concretas. Área de Servicios de Retamar, Academia de Inglés Happiness, Rehabitar Energía, Asesoría Antonio Pérez y Asenpal han sido las entidades y empresas que han recibido este reconocimiento.